Urgente llamado a detener la deforestación y la contaminación en Colombia. El Senado trabajará una propuesta que integra campañas de sensibilización y fuertes sanciones económicas a quienes no cuiden el medio ambiente. Los cambios de temperatura en los primeros días de enero han sido drásticos. Según expertos, la posición geográfica de Colombia hace más vulnerable los efectos del cambio climático. El Senado busca implementar una legislación más fuerte para el uso de buenas prácticas que conlleven a cuidar el medio ambiente. Se han impulsado un par de leyes para de un lado controlar el uso de plástico, manejar las basuras, pero esto es un trabajo de todo, es un trabajo conjunto del gobierno nacional, de los gobiernos ambientales municipales y por supuesto de la ciudadanía. Comunidades indígenas advierten que los efectos del calentamiento global ha llegado a la Sierra Nevada de Santa Marta y otras cadenas montañosas por la excesiva contaminación que conlleva incendios forestales y sequía de afluentes. Pero estamos destruyendo nuestra madre, en este momento se encuentra en agonía porque hay mucha minería en nuestro país, saqueo de carbón, coltán, petróleo y eso es lo que ha hecho un cambio climático a nivel global, eso es lo que está perjudicando. Las cifras son preocupantes, por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, un 10% de las especies de fauna y flora tienen alto riesgo de extinción. El llamado a no contaminar, separar basuras, cuidar los ríos y quebradas, reforestar las cuencas y proteger las ciénagas es el llamado del Congreso.